Publicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes penales, las acusaciones, las condenas y las fugas de todos estos personajes, parece bastante lógico que los servicios inteligenciales controlasen, ¿no te parece? Hombre, es que si el CNI no controlase a unos golpistas que han dicho por activa y por pasiva ulturnaremos a fe, ulturnaremos a fe, o sea, lo volveremos a hacer, no estarían haciendo su trabajo. Está claro que lo tienen que hacer bajo supervisión judicial, que es lo que la directora del CNI ha asegurado que así ha sido. Y ya está, o sea, es que han hecho lo correcto, o sea, en este caso no se puede acusar al CNI de hacer cosas raras. No, no, oiga, es que son golpistas, han sido condenados por el Supremo, no olvidemos, aunque hayan sido indultados, fueron condenados por sedición y encima chuleaban de que, bueno, que nada, que esta operación se haría rápidamente otra vez. Vamos, que está claro que en este caso estamos hablando de investigación criminal, no de espionaje político, ¿no? Claro, claro, es que no estamos hablando, es que no es espionaje político, es que estos señores han cometido, bueno, algunos de ellos han cometido delitos, sobre todo gente de su entorno, y ellos se consideran que son colaboradores necesarios de todo el proceso que hemos vivido en Cataluña en los últimos años y que culminó con el intento de golpe de Estado del 1 de octubre del 17. Es que no es, o sea, insisto, investigar a gente que está, que ha prometido cometer delitos y que va a seguir perseverando en cometer delitos, no es espiar, es en todo caso garantizar la seguridad y la orden pública de nuestro sistema democrático. Ayer Esquerra Republicana de Cataluña llevó el tema de las escuchas al Parlamento Europeo. Varios eurodiputados exhibieron pancartas de Stop Pegasus, entre ellos estaba el propio prófugo Carlos Puigdemont. Parece mentira, Sergio, que un fugado de la justicia pueda acampar a sus anchas, ¿no?, y hacer política en el Parlamento Europeo. Claro, es que eso es lo que me fascina de nuestro sistema judicial, nuestro sistema de leyes, que ha permitido que, bueno, que prófugos como Comín, como Puigdemont y Ponsatí, estén montando numeritos en el Parlamento Europeo, cuando precisamente, oiga, es que deberían estar ante un juez. Pero, bueno, nuestro sistema es muy garantista, ya lo sabemos, y, por lo tanto, se han podido escapar y ahí están liándola. Pero no deja de ser muy extraño, no dudo que otras democracias plenas como España permitan este tipo de números en sus sistemas electorales. Eso es una cosa que deberíamos, que los grandes partidos nacionales deberían sentarse y ver cómo lo pueden arreglar. Ahora se habla mucho de Pegasus y del CNI, pero ya nadie habla de cuando los Mossos de Escuadra no utilizaban Pegasus, sino el Cerberus, y no era el CNI, sino el CSICAT, el Centro de Seguridad y Información de Cataluña, cuando ellos, los separatistas, espiaban a otros políticos, espiaban a periodistas, espiaban a abogados que no eran de su cuerda. Claro, es que esto, por ejemplo, creo que ha sido el eurodipotó Jordi Cañas, que le ha lanzado un zasca a Gabriel Rufián, esto lo he explicado en el catalán, precisamente, ¿qué es eso? Oiga, usted está pidiendo comisiones de investigación del Pegasus, y ustedes en el Parlamento de Cataluña, ustedes, Esquerra Republicana, Junts y la CUP, impidieron en el Parlamento, hubiera una comisión de investigación, cuando era la parte de los Mossos, que es policía política, porque era parte de los Mossos de Escuadra que la domina el separatismo y es policía directamente política, se dedica a un espiar a políticos de la oposición, a líderes de sociedad civil catalana y otras entidades, a periodistas. Claro, cuando el separatismo se dedica a espiar a gente, eso no es espionaje, eso es otra cosa. Ahora, cuando un gente que ha cometido delitos, o puede cometerlos por el turno de la fe, se les investiga, entonces la arman y quieren comisiones de investigaciones, da igual. El separatismo solo quiere liarla y crear cortinas de humo para seguir haciendo lo que le interesa, que es llevárselo crudo, seguir cobrando a la mayoría de ellos 80, 90, 100 mil euros por no hacer nada y, por lo tanto, todo lo que se va a meter ruido para tener engañados a... Por suerte, ahora es un millón y medio de catalanes, pero en su momento fueron dos millones y pico, solo les interesa eso, intentar mantener una base electoral fiel que les permita seguir saqueando la Generalitat. Y además recordemos, Sergio, que aquello no se descubrió por ninguna filtración. Fueron los agentes de la Policía Nacional que pillaron a los Mossos de Escuadra destruyendo documentos en una incidenadora cuando iba a entrar en vigor el 155 para que no los pillaran. Es que eso fue muy bestia, o sea, que de repente fuerzas de los Mossos tuvieron que ser interceptadas por la Policía Nacional cuando llegaban documentos para ser quemados. Eso sí que es Mortadillo y Filemón y no lo que dice Esquerra Republicana y Gabriel Rufián. Eso sí que es Mortadillo y Filemón. Llevar de manera chapucera documentos para quemarlos para que no se vean todas las trapacerías de la Generalitat. El problema es que ese tema quedó en nada. Al final quedó en nada. Y es una pena que no se profundizara porque, insisto, el separatismo ha cometido tantas tropelías que si nos pusiéramos en serio, aparte de los indultados, más de uno, más de dos y más de doscientos acabarían posiblemente como mínimo inhabilitados para cargo público. Don Sergio Fidalgo, director del Catalan.es. Gracias un día más por acompañarnos aquí en Los Intocables. A vosotros una vez más. Un saludo. Hasta luego. Don Pedro Luis.